Tenemos al fabricante... Ah, hola. Teniente, ¿estuviste ocupado? Primera ministra Jim, hoy luce magnética. Basta de tonterías, vendrás con nosotros. Son nuevos y armados. Así es, y lo más interesante es que a diferencia de ustedes, ellos sí obedecen las órdenes. ¿Qué hace? ¿Quiere repetir lo del asentamiento 2? Una operación ejemplar. Ahora es nuestro asentamiento más dócil. Nuestro pueblo lleva semanas sin electricidad, necesito al fabricante. No me interesa el maldito fabricante, se están llevando a mi gente. ¿Qué? No olviden que sé para qué fueron entrenados. Ah, adiós. ¿De qué demonios estaba hablando? No sé, pero hay que salir de aquí. Ah, extrañamente conveniente. Siento haberte dejado aquí. Tranquila. Al final era más seguro adentro. Oye, genio. ¿De verdad nos vamos a meter ahí? Nosotros sí, pero tú quédate si quieres. ¡Gondor! ¡Abajo! ¡Gondor! 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 ¿Ok?